¡Hey! Mis amigos, ellos son, son lo mejor, los susus Hablan y saben cantar, bailan y hacen mucho más Pipsquee, super lista es, señores, juegos, ciencia de Nom Noms con el corazón, John que es lindo y con el non ¡Y yo soy Frankie! ¡Franchi y los susupets! Sus aventuras vas a ver Toda una sorpresa es, cuando están los susus ¡Franchi y los susupets! ¡Franchi y los susupets!